Cerebrotes, miren, miren lo que hicimos, una imagen, un texto encima de nuestro personaje, supremamente fácil, supremamente sencillo en Canva, quédate, no te lo vas a perder, no te demoras 10 minutos y queda super hermoso, síguenos. Sí, hoy estamos alrededor del mundo pidiendo un llamado de clamor por nuestro pueblo, nuestra bandera, nuestro sitio, estamos aquí y lo vamos a hacer, y no vamos, como se dieron cuenta, a empezar con la misma fuerza y energía que empezamos todos los días, sino más calmados porque realmente nos duele lo que está pasando. Muy triste, muy triste llegar a estos puntos por maras elecciones. Pero bueno, vamos a venir a Canva, hoy vamos a trabajar Canva, es parte de las estrategias de esta semana, y le vamos a colocar a una imagen, texto y otras imágenes encima de manera muy sencilla, muy puntual. Yo soy Luis Fernando. Bien, Canva, aquí les dejo en la descripción la dirección, y le decimos iniciar sesión o registrarse. Si nunca se ha registrado o es gratis, regístrese. Cuando yo le doy registrarme, me dice, oiga, ¿con cuál de todas sus cuentas quiere registrarse? ¿Con Google o quiere registrar directamente con un correo electrónico? Yo le voy a decir, regístreme con Google, con alguna de mis cuentas, sin ningún problema, cerebrotevirtual.gmail.com, y ya quedó, directica. ¿Listo? Me dice, oye, ¿quiénes más están en tu equipo? Si quieres hacer un elemento colaborativo, por lo pronto le voy a decir saltar, después les explico qué pasa con eso. Y me está diciendo, mire, todo esto es lo que podemos hacer con las presentaciones. Vamos a hacer presentaciones, infografías, gráficos y demás. Hoy, hoy, vamos a entrar simplemente a cargar una imagen con texto encima. Y lo vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a coger cualquiera de las plantillas que hay acá, y en este momento voy a revisar de las que tengo aquí, infográficas o no infográficas, cuáles me sirven. A mí me gustan mucho los infográficos, ¿cierto? Y por aquí encontré unas muy interesantes. Hay unos posters, hay varias cosas, hay ya unas armadas aquí abajo. Si se pueden dar cuenta, pues muchas de esas las hemos utilizado en algunos de los servicios que hemos hecho. Pero vamos a meternos con esta, que puede ser. ¿Sí? Le vamos a dar clic a este elemento. Hay algo muy interesante, y es que esto viene armado solo. Fíjese, cada uno de estos elementos está suelto. Yo lo puedo eliminar. Es ahí en donde entra, que traigamos las imágenes que queramos. Ya tenemos aquí el texto encima, ya tenemos aquí la dimensión de las tipografías, y tenemos el fondo. ¿Listo? Entonces voy a ir a traer una imagen para poderla cargar acá. Voy a utilizar la misma estructura que tiene acá, pero le voy a cambiar las imágenes. Fíjate nada más cómo lo vamos a hacer. Voy a abrir otra página, que se va a llamar Pixabay. Pixabay. ¿Por qué Pixabay? Porque Pixabay es un banco de imágenes gratuito. Aquí está, mírenlo. Es un sitio web internacional de intercambio de fotos de alta calidad. Clic en Pixabay y voy a escribir Colombia, mi patria querida. Aquí está todo lo que significa Colombia para Pixabay. Muy hermoso. Y por aquí está, mírela, mírela y mírela. Esta me gustó más. Clic en bandera. Descarga gratuita. ¿Qué tamaño quiero? Este me gusta descargar. Me dice, como usuario registrado, necesita que verifiquemos que no es un robot. Sí señor, no soy un robot. ¿Qué palmeras? Una y dos palmeras, tres palmeras y verificar. Vamos a ver si me deja pasar. Descargar. Ya está. Pixabay me regaló la foto. Vuelvo a mi plantilla de Canva. Y le voy a decir, aquí en fotos, aquí mire, aquí a la izquierda tengo el menú, aquí tengo todos los elementos que estoy trabajando y acá tengo la mesa de trabajo. Esto me sirve para hacerlo más grande o más pequeño. Y ya le voy a decir cómo lo exportamos. Bien. Esto es solamente una imagen. Una imagen con texto encima y ya saben que colocamos la otra imagen. Entonces, aquí en fotos, yo puedo venir y buscar también unos recursos que tiene mi página. Inclusive, aquí pude haber buscado Colombia. ¿Cierto? Y sé que voy a encontrar muchos recursos. Comparten recursos inclusive con Pixabay. Pero voy a cargarla desde mi equipo. Voy a cargarla desde mi equipo. Para que se den cuenta cómo es de fácil en caso de que la foto que usted quiera subir sea suya. Vengo aquí a archivos. Aquí, el primero se llama plantillas, en donde yo escojo la plantilla que voy a trabajar con la imagen. El segundo se llama archivos para subirla. Y el tercero se llama fotos y elementos. Archivos. Subir archivo. Y aquí en subir archivo voy a dispositivo, que es mi equipo. Busco esta, miren esta, que es la que acabo de descargar. Le digo abrir. Y cuando la carga aquí, ya la tiene subida, la voy a seleccionar y arrastrar para acá. ¿Listo? Este de arrastrar y de pegar es súper divertido. Fíjense que quedó en la parte de encima. Quedó tapando todo el resto. La debo enviar detrás. ¿Cómo la envío detrás? Aquí tengo varios elementos que se dan. Cuando yo le doy clic normal, la puedo mover. Pero cuando yo le doy clic contrario, me sale pasar al fondo, mover una capa hacia atrás o agregar un comentario. Inclusive, si yo la paso al fondo, se me va a tapar porque van a quedar todas las cosas sobre ella. Entonces, tengo que empezar a eliminar estos elementos. No me sirve, 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 no me sirve. Y tengo que seguir eliminando todos estos puntos para que me dejen ver mi banderita. Aquí quedaron las palabras, quedó el texto. ¿Cierto? Y la banderita está por ahí. Vamos a mirar si dándole clic a esto, la podemos traer. Ahí está. ¿Lo vieron? Simplemente la arrastré, eliminé todo y la puse ahí. La arrastré, miren. Arrastré la banderita y la puse aquí en el borde. O, en este caso, es un marco, quedó ahí. O la puedo colocar sobre, inclusive, y vengo y la pongo aquí encima. Entonces, miren esa belleza. Cuando yo le hago clic acá, derecho, pasar al fondo, si se me pierde, pues no la debo pasar al fondo. Le debo decir clic derecho y mover una capa hacia atrás hasta que me muestre el texto. Para este efecto, yo siempre las cojo desde las esquinas y las reduzco. No las estiro porque a la hora de estirarla, la daño. Aunque cambia, es muy inteligente y no me deja ajustarla mal. Ahí la tengo. La voy a dejar así. Esta frase de la parte de abajo no la voy a necesitar. La voy a cambiar. Clic y cambiar. Entonces, esto está en un grupo. En un grupo. Si yo le digo clic derecho, me puede pasar todo inmediatamente suelto con desagrupar. Lo voy a desagrupar y cada uno de estos elementos los voy a manejar independientemente. Acá en este lado es donde voy a elegir S.O.S. Enter Colombia. ¿Cierto? Y acá pedimos una oración por nuestra nación. Ustedes, mis amigos cerebrotes, en cualquier esquina del mundo, donde estén, por favor, encomiéndele al creador o al que usted considere que estamos muy bien. Ahora, me quedo aquí bonito, me quedo aquí bonito, me quedo aquí bonito, me quedo aquí bonito. Por eso, me falta la representación de nosotros. Vuelvo a archivo, subir archivo, depósito de elementos, vengo aquí a mi disco duro, que está por aquí en D, cerebrote, personajes, y aquí en personajes tengo a mi tini, con su lapicito. Mírelo, aquí lo cargo. Lo mismo, lo cojo, lo selecciono, lo arrastro para adentro, y aquí tengo a mi tini, escribiéndole a todo el mundo S.O.S. por Colombia. Ese es mi cerebrote, esa es mi historia, ¿sí? En este momento yo podría también subir un archivo, buscar si tengo el logo suelto, recuerde que las imágenes son PNG o son JPGs, y por acá, en alguna de estas carpetas, debo tener el elemento de logotipo. Entonces, lo buscaría, lo pondría y lo cuadro. En este momento lo voy a dejar así, para efectos de las imágenes que ya tenía previamente hechas, igual cerebrote es también tini. Y ahí tenemos este elemento. Este texto funciona como Word, mira aquí arriba, tiene color, ¿cierto? Este texto tiene tamaño, este también, entonces tiene un tipo de letra, tiene un tamaño que puede ser más grande, que es el que dejamos. Y esta es una enmarcada que está sobre ella, fíjate, la bandera sigue estando ahí detrás, la primera que colocamos, por si la necesitas, y empiezas a crear una cantidad de capas sobre los elementos sin problema. Ahí tengo varias capas. Esto es el menú izquierdo de los elementos que yo necesito para seleccionar. Esta es la parte donde ya tengo la gráfica que estoy haciendo, y aquí están otros elementos. Compartir, presentar, compartir enlace, compartir para grabar o imprimir. Y todo esto son plantillas, Canva es riquísimo en esas plantillas, lo vamos a explorar muy bien el sábado y otros días. Simplemente, si ya lo quiero dejar así, este rosadito me parece interesante, ¿cierto? Lo puedo animar, pero no, yo quiero descargarlo así tal cual. Él me dice, oye, ¿vas a descargar el PNG? Sí señor, descargar el PNG. Me dice, se está descargando en este momento. Esto es una de las invitaciones que nos hace, si usted lo quiere tener pago, pues bien. Y cuando yo vengo acá, le digo mostrar en carpeta, ya tengo un archivo sin ninguna marca de agua ni nada raro que está diciéndonos SOS Colombia. Pedimos una oración por nuestra nación. Así de sencillo funcionan las imágenes en Canva. Vamos a hacer muchísimos videos, cómo escribir sobre una imagen. Aquí, pues, utilicé el recurso que tenía un cuadrito que me gusta muchísimo, ¿cierto? Recuerden, esto es un editable que a usted le queda. Simplemente debe volver al inicio, aquí a la izquierda. Y cuando volvemos al inicio, pues dentro de sus diseños, aquí va a estar, ¿cierto? Entonces, aquí está este elemento. Usted le puede cambiar el nombre. Aquí arriba dice, ropa vieja no, oración por Colombia, si lo quiere tener. Y tratamos siempre de guardar la mejor parte para nuestros estudiantes, inclusive para nuestras redes sociales. Cualquiera de estas plantillas te sirve, vamos a utilizar muchas y te invitamos el sábado que viene a todo este que es un componente de cómo hacer presentaciones de lujo. Tres capas tenemos, la bandera de fondo en el marco, el cuadro encima, una bandera pequeña, la tipografía y la otra tipografía junto, continua. Tres espacios, fondo, texto y personaje. Pruébalo. No dejas ver cualquier cosa, esto va a quedar en nuestras redes sociales y les pedimos por favor que abren para que nuestra situación se recupere. Por qué sea esta situación, por dejar que los gobiernos y que las personas que estamos a cargo, pues al final hagan lo que a ellos a bien les parezca y realmente no debe ser así. Ese es el fin de educarnos, no dejar que las cosas pasen como el resto quiere, sino que sea lo mejor para cada nación. Hoy es Colombia, Venezuela, cualquiera de los países que nos siguen en Latinoamérica requieren de su apoyo. Hagamos una voz interesante de cerebro de Latinoamérica diciéndole a la gente oiga, vamos a educarnos para evitar que todo esto pase. Yo soy Luis Fernando Botero, los quiero, nos vemos el sábado. Y disculpen pues el estado de ánimo, pero hemos estado realmente conmocionados aquí. Quienes son colombianos pues nos entenderán. Bendiciones, un abrazo, nos vemos mañana o el sábado. Chao.